Música Amigos bienvenidos a este nuevo vlog Este me encuentro otra vez solo No se que tiene mi hermano Ayer no me quise acompañar Me saco muchas excusas de que estaba jugando Nintendo o Playstation y que estaba Editando Ahorita voy solo, voy con mi tio Vamos a la Walmart porque le vamos a Comprar las luces para su interior De su carro Como las que yo le puse, las de colores El esta atras de mi, se esta echando De reversa tambien junto conmigo, aqui lo puedo mirar Ahi esta mi tio Se esta echando de reversa Vamos a la Walmart A comprar esas luces Y despues vamos a ir a la casa de mi otro tio a comer Que nos esta preparando una carnita asada Asi que ahorita los miramos Amigos, tengo que pasar a echar gas Mi carro ya se esta quedando sin gasolina Muchos me preguntan, disculpen el viento Muchos me preguntan que cuanto a gasolina Ocupa mi carro En un video dije pero muchos no lo miraron Asi que lo voy a hacer de nuevo Ocupo de la mas cara La premium Obviamente por el carro que tiene el turbo y todo Ah Se llena normalmente con 60 dolares Y le caben como 16 galones Asi que ahorita les voy a enseñar Ya que se llena el tanque Para enseñarle bien cuanto a lo que gasto En gasolina Cada 4 dias amigos En este carro Ah como yo lo manejo 4 dias Amigos ya se lleno Se lleno con 58 dolares Con 81 centavos 16 galones Con .808 Aqui esta mi tio A un tanto tu carro Oh Ya esta aparcado del otro lado Vamos a ir a la Walmart Para el interior no? Si para el interior Pronto Un Gary para esta calor Ahorita esta a 115 Chequee esta a 115 Pero bueno Ok Ya llegamos a la Walmart amigos Venimos a la misma Walmart Donde ya compre mis luces De hecho Aqui estan Son estas Las de 50 dolares Las de 50 dolares Son esas Aparte de esas Ya son ilegales Aqui en Las Vegas Si aqui en Las Vegas Si es ilegal tener luces afuera del carro Yo tenia mi otro carro un Camaro Y me quitaron este Me quitaron las luces Me aprobó el policia Y me quitó las luces del carro Te dijo que se las quitaras Dijo quítatelos O te doy un ticket Y se las quitaron en ese mismo momento Si Las niñas Las que van afuera Son ilegales Aquí en Las Vegas Pero las de adentro No Eso es otra historia Eso no Mira Nueva idea Aquí compran esta Y ponérsela Arriba del carro No Para noche Para alumbrar bien Con los Camaros No Con el ring todo chueco raspado Salimos en un puro pinche volante Oh En el volante y el asiento Si Todo el carro se va a quedar desarmado Si Tienes suerte Te quedas tus luces No Si te vas a quedar con el puro volante Todo se va a quedar Atrás Chetos Estas están buenas Pero pues cuando tienes troca Y cuando andas en el cerro Nosotros pues no Ni troca Y ni vamos al cerro Ok Servicio Amigos ya pagamos Ya llevamos sus luces Mis tíos Son fáciles de instalar Nomás carga la aplicación Y ya Puedes cambiar todos los colores que quieras Al ritmo de la música También todo Ajá De todo Aquí viene mi tío al lado de mí Vamos a esperar a que me alcance A ver, a ver, a ver Ok amigos Tengo que bajar la cámara Porque es malo ir grabando Y manejando Ya llegamos a la casa de mi tío Toda falta que llegue mi mamá Con Con mis hermanos Bueno Tres hermanas Más que nada Mi papá Y mi papá Llegamos Servicio Hola Estoy vlogging Amigos ya le vamos a instalar las luces Para el interior del carro De mi tío No se trata mucho Deberías de bajar la aplicación de una vez Ok Se llama Type S Ok amigos Vamos a ir aquí Obviamente desde adentro Nosotros porque está haciendo mucho calor afuera Y aquí ya tenemos Obviamente el aire Yo cuando las instalé Le corré el cable por aquí en medio Nomás Nomás Enchufé Metí el cable así con el dedo Y ya quedó escondido el cable Ok Yo quisiera que si se pudiera Poner dos aquí Y dos bien acá Para que no esté estorbando acá Sí Puedes poner dos atrás Yo escondí la pieza principal Aquí en la guantera Ok Y los cables corren por la orilla Y no quedan aplazados ni nada Porque aquí hay espacio Para que los cables salgan Ok amigos Ya sacamos las Las tiritas O las LEDs Esos son los cables Vienen dos largos Para las principales Y dos cables cortos O sea tenemos que mirar Cuáles son los largos Y cuáles son los cortos Son cuatro Y ese es el El que va aquí Para la luz También tiene la opción de De conectarlo directamente al fusil Por abajo del pedal Conectas el cable Pero es más fácil por aquí Porque ya tienes que conectar El cable rojo y el negro Ese se mira largo Sí, ese es a largo Ese es a largo Y ese es el El recibidor Ese corto Y ese es el recibidor Que está aquí Ese que recibe el bluetooth Y la señal de Cambiarle las luces Y todo Ok amigos Ya conectamos un cable Estamos haciendo lo otro Estamos enchufando el cable A las luces Y pues sí Ya que se haga Un poquito más oscuro Les voy a enseñar El resultado final Más que ahorita Es para poder mirar bien Y poder grabar Ok amigos Ahorita que descubrezca Les voy a enseñar el producto Nomás le pusimos dos luces Mi tío No las quiere del lado Como yo Porque Simplemente No le llama la atención Ponerlas como ya las tengo Y si las pone atrás De los asientos Es de embalde Ponérselas Él prefirió alzarlas Pues si se le ha fundido Una tirita Ya la tiene de respaldo Si es que lo que pasa Es de embalde La luz se pierde Se pierde en medio De los asientos Y mejor las vas a Y nada más le puso Los de enfrente Pero ahorita que oscurezca Obviamente ya Se mire mejor la luz Porque ahorita no se miran Andan todos ya afuera En la alberca Ahorita que tal vez Me voy a meter yo En un clavado Está haciendo un calor Oigan nomás Que están escuchando aquí Me van a dar copyright Aquí está mi hermano El meco Ahí está mi papá Están todos mis Mis hermanas Mi prima Oh, ahí está la novia De mi hermano Ahí está la novia De mi hermano Allá está escondida Acá está mi tío No, a mí no ¿Dónde están los globos? Yo quiero uno Ya no hay ¿Ya no hay? Ya no hay Aquí están Voy a enfrar un globo Y vendérselo a mi hermano En la cabeza A ver Aquí tengo un globo Un mini globo Oh no honey No Creo que estabas un poco Lejos de pegarme Ay, mamá ¿Había inflar los globos? No lo haces No lo haces Bingo Le di Yes Le di Yes Le meto un globo Oh, es que es agua fría, ¿verdad? Que lo miren Que lo miren Está practicando Para las olimpiadas Fue un tsunami De magnitud 20.0 Aquí ven el segundo Finalista De las olimpiadas Oh, no Mi zapato Oh, mi zapato Mojo mi zapato Mojo mi zapato Caio de pura panza Caio de pura panza A ver Salieron los elotitos Asados Se me acabó el gas Y quedaron cociditos Oh, a ver Pero es limón, ¿no? Es limoncito Sí No, que la había Aparte de tener la cocina Ok Thank you Ok, amigos Ya vamos Les voy a enseñar Finalmente las luces Ya, ya Acompáñenme Ya es oscuro Así que ya se van a mirar Bien, bien Las luces Ay, que pisé A ver Aquí estoy yo Oh, aquí está mi hermano Es que no te miras Porque está oscuro, bro Por fin salió La novia no lo deja Ok, amigos Miren A lo que me refiero Nomás puso las luces Nomás puso dos tiras de luces Las otras las tienen alzadas Pero así se mira Simple O sea, nomás las dos Cierra la puerta Para que se apague el foco Se mira más brilloso En la cámara Que allí Por el brillo Ey Se mira más fuerte El rojo en cámara Mira, ¿cómo se mira en cámara, bro? Se mira Se mira bien, bien rojo Fuerte en la cámara Que en persona Pero está chido así O sea Está bien así Bueno, amigos Así se mira En la cámara Se mira muy, muy fuerte A comparación en persona Tienes que subir Y más el brillo Creo que es todo ¿Es todo? Ahorita me fijo en la aplicación En la aplicación Ah, ok Porque si no Digo así Está bien Sí, porque a mí me encantó así Así está bien, ey Mira, déjame Déjame un fijo Así es todo el brillo Ahorita te voy a enseñar La diferencia A sus luces A como yo tengo Las mías Para que Según una idea Más o menos Yo tengo las cuatro tiras Pegadas en el carro Más puso dos Sí, mira Aquí está Ahí se es todo el brillo A ver Ahí vas con El brillo Ahí se bajó el brillo Ahí se le sube todo Ahí va subiendo Dile que opinan Que si las ponemos así O se las dejamos así O con todas las luces Pues O sea Así Está bien Pero más que nada Las vas a mirar tú No más adentro Yo las mías Cuando un carro se para Al lado mío Si miras que tengo Las luces rojas Porque aparte Que mira la tira Si mira más rojo Adentro del carro Pero tío Pues ¿Cómo te diré? Mira como a mí me gustó así Pero Así está O sea Está bien Está bien para ti Porque si se pone Un carro aquí a un lado Si así se alcanza A ver bien ahí Si se alcanza Mira pero que va a ser Un carro alto Si un carro más alto Ya que si le pongo Todas las cuatro Se va a vivir mejor Creo que voy a hacer Una encuesta Ahí en el Instagram También Si puedes poner Una votación Ajá Puedes poner mi foto Y una foto De mis cuatro luces Y una tuya Y ya ponen ¿Cuál pongo? De las dos Si así Si lo dejo así yo Esa es una buena idea Vamos a Va a ser mi primer Mi primer este Voto Voto Ahí en el Instagram No encuesta Si ese Ese es la encuesta Ok Ya saben Su Instagram aquí amigos Va a aparecer Vayan Y pueden votar Ya ven Esa es una oportunidad Que pueden votar Como dice Su voz cuenta Ese es su voto cuenta Y recuerden que Y recuerden que Próximamente Camisas de la marca Polo Originales 100% En agradecimiento A los 600 Suscriptores Que tuve en un día Seguidores Seguidores Pero voy a estar Regalando Oso Regalando ¿Va a regalar Playeras Polo? Polo Totalmente originales Las tuyas Las que ya no usas Si no saben Tengo una vasta colección También de Polo Así es de que voy a estar Regalando Ya lo escucharon ¿Y qué tienen que hacer? Para ganar Pues para nada Nada más Ir ahí a mi Instagram Que aquí va a aparecer Aquí de este lado Ahí Hacerme follow Y eso es todo Y vas a escoger A los ganadores En Instagram Y se las voy a enviar Directamente No importa México, Estados Unidos Canadá Donde quiera que estén Chetos Me siguen desde Argentina A los peruanos También De Chile Venezolana Colombia Todos En mi casa Que te siguen Acá Acá Rafa León Que me siguen Que gracias a ellos Sin ellos No pude haber tenido Los 600 suscriptores Seguidores En un día Así es de que Gracias también a ellos dos Ya de nada tío Y bueno ya saben Voy a estar regalando Polos Originales Chetos ¿Yo puedo participar Con un polo? Claro que no Se le fue el audio Sí Se le fue No ponme los lentes Y el cigarro El de El de Mi hermana Sé que sabe mucho A la editación Pero bueno Va a regalar polos Todavía no sabes Cuántas más o menos Todavía no sé Pero Tengo bastantes Dice que sí Voy a estar regalando Tal vez unas 5 Unas 5 Oh chetos Imagínense 5 playeras polo Hay 5 oportunidades De ganar De cada O sea Cada uno de ustedes Tiene 5 oportunidades De ganar Simplemente tienen que ir A seguirlo a su Instagram Y él va a escoger ganadores Hasta ahorita Tiene 5 polos Puede ser más Y son playeras polo amigos De países Y O sea Varios modelos Tengo de colección Tengo desde la Desde la regular Hasta la Hasta la 5 Tengo desde la 1 Hasta la número 5 Y para los que no saben Ese número Que tiene Que tiene en el brazo Y tengo alrededor De unas 30 camisas Más o menos Chetos 30 camisas Y de varios países Y de números También De la colección Chetos Eso Yo quiero participar Por una Una polo Bueno amigos Si somos del mismo tamaño Si Si me queda Porque somos la misma talla Bueno amigos Vayan y síganlo Para tener la partida De ganarse una playera polo De él Y Ya en otro video Voy a enseñar bien Cuáles playeras son Pero Unas son de colección Y otras de países Así que Es una Muy buena rifa amigos Y tienen 5 posibilidades De ganar Hasta ahorita Pueden ser más Amigos Como pueden ver Ya es otro día Anoche No Acá se acaba el vlog Me quedé completamente Dormido anoche Ahorita vine Por una crepa Aquí tengo la crepa Este Ya voy a encaminar A la casa Para que voy a terminar Este vlog Y empezar El nuevo video Para mañana amigos Espero que les haya gustado La primera modificación Que le hice mi tía A su camaro Obviamente las luces Como Les repito Él va a regalar Camisas polo No sabe muy bien Cuantos Seguidores Quieren en Instagram Todavía Pero va a poner un límite Por ejemplo Cuando le pegue Los 5 mil Va a regalar Las polos No sé Cuantos él quiera Y eso es un ejemplo Mientras vayan Y siganlo a mi tío Y él va a estar Dando las instrucciones En su Instagram Para decirles Cómo ganarse Esas camisas polo Dice que ahorita Son 5 Pero pueden ser más Así que Por lo pronto Hay 5 posibilidades De ganar Cada uno Cada uno de ustedes Tiene 5 posibilidades De ganar Una playera polo O camisa polo Así que amigos Vayan Síganos Y síganme Aquí vuelve a aparecer Es X Antonio León Fácil de recordar Síganlo Y pues sí amigos Ten al pendiente Gracias por todo Me despido Los miramos Mañana Adiós Adiós